A Harlem Vladimir Huete, de 47 años de edad, le incautaron 94.200 dólares, dinero que estaba escondido en el vehículo en el que se movilizaba. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 16 de agosto del corriente año a esos de las 12 del mediodía en las inmediaciones del kilómetro 13 carretera hacia Masaya, en el reparto Valle de Santa María, Distrito 5 de Managua. En la vía pública, Policía Nacional perfiló camioneta Toyota Placa CT8652, conducida por Harlem Vladimir Huete, de 47 años de edad. Investigadores policiales realizaron registro al vehículo encontrando debajo del asiento trasero bolsa plástica con 94.200 dólares estadounidenses. Los especialistas llegaron a la escena del hecho y realizaron inspección y fijación fotográfica. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en vehículos, dinero, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente Harlem Vladimir Huete, con resultados positivos a partículas de cocaína. El detenido tiene antecedentes delictivos, obstrucción de la justicia, falsificación de material y uso de documento falso. Ahora también es señalado de los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y activos. El sujeto y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Celia Méndez Romero, TV Noticias.